¡Hey Pintos! Bienvenidos un día más a mi canal. Nos encontramos en el Mappa Trees de Skywars y vuelvo con cierta asiduidad al canal. Así que espero veros muy seguido aquí. Veo que las visitas hoy siguen funcionando bien. Ya os di la razón por la cual no he podido subir muchos vídeos, porque si sois suscriptores lo sabréis. Y bueno, vamos a ello. Ponemos esto por aquí, esto por aquí que no es gran cosa, pero nos sirve de algo. Pillamos aquí. Esta espada me gusta un poco más, aunque no es lo mejor. ¿Esta qué tiene? Agudeza, nada. Si tuviese empuje aún me la dejaba, porque en estas islas tan pequeñas puede ser un puntito a favor. Vale, tengo todo lo demás. Botas no tengo. Vale, pues yo creo que así nos vamos a ir a por alguien ya directitos. Bloques, los vamos a dejar por aquí. Vamos a ayudar ahí a la muerte. Venga. Venga, muerto. Vale, venga. Vamos a pasar para allí. Este, ya me quería venir. Sabía que esto iba a suceder, que me iban a disparar por eso. Venga. ¡Oh, qué bueno ha sido! ¡Oh, qué bueno ha sido! Venga. Venga. ¡Oh, oh! Me mata, me mata. Venga, vamos directos a jugar otra partida. Ha podido ser un lapsus. Ha podido ser... Llevo mucho sin jugar a Minecraft. Tener paciencia conmigo. Iba a decir, tengar paciencia conmigo. Madre mía. Se me ha olvidado hasta hablar. Vale, venga. Vamos directos a otra partida. A ver si al menos... Si no la ganamos, al menos hacemos algo bueno. No, esa me parece demasiado ahora mismo para entrar después de tanto tiempo sin jugar. Sin jugar seriamente sobre todo, ¿no? Porque he jugado, pero lo que es en... ¡Wow! Venga, me voy a meter porque realmente es la única así que hay para rápido y no quiero pegarme dos horas. Madre mía, pedazo de mapa. ¡Wow! Brutal. Vale, me voy a pillar este kit porque no opto a ninguno más. Quiero decir, ese es el que me dan gratuito y es el que tengo. Vale. Venga. Juego. He puesto un bloque nada más bajar. Perfecto. Venga. Esto sí que me lo dejo por aquí. Venga, hay unos bloquecitos y el filete. Eso me da igual porque... Venga. Aquí, 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 ahí. Venga, vamos a ver. Por aquí sé que se podía bajar a la parte baja. Perfecto. Lo recordaba bien. Vale. Venga, nos ponemos esto. Uy, pensaba que ya venía alguien. De hecho, como se ose poner a cruzar, le meto un flechazo. Madre mía. Oh, jodo. Tres flechazos para tirarlo. Pero bueno, por lo menos lo he tirado que es lo importante, ¿no? Vale. Pues creo que ya estaría. No tengo un gran arma. Tengo poca equipación y menos. Así que me voy. Mirad ese, mirad ese. Dime que lo tiro. Toma. Eh, 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 tío. Eh. Jodo. Pensaba que... Estaban ahí ya con los hacks. Vale. Ahora recemos que a mí no me hagan lo mismo. Que es posible que me paguen con la misma moneda. Pero no. No lo parece. No. Efectivamente no me han pagado de momento con la misma moneda. Vamos a pillar esto. Que no hay nada interesante. A ver si... No sé si este muchacho habrá bajado abajo y habrá cogido todo. No ha bajado. Por lo menos me llevo su espada. La otra me la llevo también para que no se la lleve nadie. Y sus pantalones me interesan. Me interesan mucho sus pantalones esta pechera. Y ya estaría. Vale. Vale, 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 vale. Venga, ahora creo que ponerme a cruzar sería bastante inteligente en este momento. Ahora bien, como he dicho antes, me pueden pagar con la misma moneda. Ahí. Bien. Venga. Vamos ahí. Y vemos si este chaval también se ha llevado todo. A la muerte. O no se la ha llevado. Sí, este se la lleva todo. Pero me llevo lo que más me puede perjudicar cara al futuro. Y luego si eso ya los tiraría al abismo, ¿no? Quedamos 16 personas ahora mismo. Mira. Vale. Lo tiraría al abismo. Quedamos 16 personas ahora mismo. Ya. Vamos a hacernos los locos. Ah, que no tengo nada. No tengo nada. Ay, madre mía del señor. ¿Dónde está ese chico? ¿Se ha caído o qué? Ah, lo han tirado con una flecha me parece. O sea, que no es buena idea ponerme a cruzar. Ojo, 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 ojo. A ver. Si me pongo a cruzar. Venga, venga. Vale. Vale, vale, vale. A ver. No tengo del todo claro que lo hayan tirado ¿De acuerdo? Allí veo varias personas Veo tres Mira, me arriesgo, no sé si lo han tirado Pero me arriesgo A ver, aquí Comida y eso, y un casco que no tenía Pero tenía, iba a decir otra vez Macho, eh, que obsesión, de verdad Por el tenguer y el tangar Vale, lo vemos Siempre a tope de comida en En este modo de juego Nuevo de la 1.9 Vale, pensaba que estaba ya por ahí Pero no Venga Uf, casi me tiro Vale Venga, somos nueve los que quedamos Hemos matado dos Si no me equivoco, y uno lo hemos matado Con la mirada Vale, voy a tirar para allí Más que nada es por unirme Y ver donde hay gente Donde no Esto me lo llevo, que no quiero que me perjuicie Y los pollo me lo llevo porque me sirven de alimento Y las botas me las pongo Porque soy así de chulo Porque me gusta ir todo de cuero Menos las botas que me gusta llevarlas O sea, todo de bien Bueno, es igual, no sé ni lo que digo Pero lo digo Venga, aquí O el pollo me lo llevo Y la flecha No tengo muchas Por eso me las prefiero llevar Perdona por el ruido de fondo que oís Pero estoy grabando de día Y bueno Quizá esta noche grabé de nuevo Y este ni lo suba No lo sé Creo que mi preferencia va a ser Irme al centro Pero creo que va a ser Mucho riesgo también Entonces voy a hacer Una pequeña construcción ahora Vale Ha caído otro Vale, vamos a ver Vamos a ver Venga Voy a aprovechar Para hacerle al tiro Veo que no me están Buscando Me están zurrando Así que tiramos directos al centro Vale Ahora Ahora viene lo divertido No veo a nadie por aquí Por lo cual no voy a perder el tiempo En el centro O sea, jodo lo que hay Chavalote Jodo lo que hay ahí Hay cuatro personas Que seguramente Se estén zumbando Las cuatro ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos al montón? Pues sí Aquí no nos vamos a quedar Digo yo Venga Venga Y venga Me giño Una manzana dorada Y al ataque Yo aquí no me quedo Ni de coña Vamos Aquí hay que zumbar Desde el minuto uno Vamos a por este Que parece ser que he sido El que se ha cargado a todos Míralo como huye ¡Bárbaro! ¡Cobardo! Míralo Venga Pues hace buenos quiebros Pero te los he cogido Chaval Vale ¿Dónde está? ¿Lo he matado? No Pero si no se le puede ni pegar Está jodido Está jodido Está tocado Está muy tocado Gracias al otro Me hace el impulso Vale Me como la manzana Vale Me como el pollo Y ahora Vamos a por él Venga Venga Oh Dios Como quiebra la gente aquí Venga Nos comemos el pollo otra vez Nos va a matar Nos mata Nos mata Nos mata Recuperamos Recuperamos Vale Lo han matado Lo han matado Son team Son team Estoy perdidísimo Pero he perdido por un team Pero bueno Yo creo que hemos hecho buena partida Nos hemos quedado A las puertas de la final Y bueno Pues que le vamos a hacer Hemos hecho una buena partida Chavales Chavales